Bueno, Shalom, Berajá, a todos los presentes presenciales y presentes virtuales. Gemar Hatimatová, vamos a disfrutar de este espacio de estudio, aumentando en Torah. Recién empezamos, perdón, 10 minutos más tarde, porque se hizo un homenaje a Rabia Heskelevi, a la Shalom. Y descubriendo una placa en su memoria, en el Beta Gnesis principal, los Proverbios de Rey Salomón. Muy bien, estudiamos, estamos en el primer capítulo de Mishle, los Proverbios de Rey Salomón, con sus enseñanzas. Muy amable, querido. En los últimos dos versículos hablamos primero de Hashem, y después hablamos de el papá y la mamá, como dice la Gemara, que son los tres socios. Escuchamos, el famoso versículo de Yemá, vení, Musal, Bebija, ve a que tú estás, Torá, Bebija, escuchá el Musal de tu papá, y no abandones la Torah de tu mamá. Y explicamos a Baruj Hashem el sembrar, el construir, la obligación de los padres para con los hijos, la obligación de los hijos para con los padres. Y ahora, estamos en el versículo 9, como estudiamos en Baruj Hashem, la profundidad que los libros nos permiten, con los comentaristas. Dice el versículo que sigue, después que viene, primero se irá a la Gemara, Shida, o como usar el Invasu, vamos a unirlos, porque hay formas de estudiar y conectarlos. En los dos anteriores, por eso empecé ahí, dice, el temor a la Gemara es el principio de la sabiduría, la sabiduría, la inteligencia y la disciplina, la gente necia la odia. No quiere eso, no, esto es para otra gente, dejame hacer lo que yo quiero, lo que yo siento, no me parece. Y después dice, no escuchá el Musal de la enseñanza de tu papá y de tu mamá. Vemos que asocia en un versículo directo a Hashem, y después a los padres, que son nuestras escrituras donde nosotros nos formamos. Donde nosotros nos formamos. Ahora, hoy empezamos con este pasú que dice así, muy conocido, también está en Pitcavot citado. Dice, que le viat gen en le rolleja a Anaquim le garguero teja. Porque, no dice que eso, acá el sujeto está, como decía la profesora, sujeto tácito, y se refiere a varias cosas. Porque son un acompañamiento, la palabra le vi, viene de li bui, está bien, de acompañar. De gracia, la gracia es algo muy importante. Todos los días pedimos, vejen, vejece, durajamil. Son tres formas que a gente tiene de pagar. Gen, cuando vos te da, a veces uno paga un sueldo y le da, como bronca, a mí no tengo que pagar, y no viene, no corresponde. A veces uno paga y le da gracia, la verdad que menos mal, es un gusto, la verdad que es un espectáculo. Y a veces es justo, porque el país por esto hizo esto. Bueno, acá es gracia, es la inteligencia, vamos a traducir la primera cosa. Es un acompañamiento de gracia para tu cabeza. Acá hay jajamim, no que discuten, sino que como decimos, enriquecen lo que está escribiendo. Acá el rey Salomón, como era muy sabio y son palabras de Torá, puede ser varias cosas a la vez y todas reales. Acá habló de dos órganos del cuerpo. Uno en la cabeza y el otro en la garganta. Dice esto, 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 su cuerpo está simponente. No sabés si son en la enseñanza de los padres o la sabiduría. Y las dos cosas pueden ser bien, porque un padre que enseña con profundidad enseña con sabiduría. Tenés la cabeza y tenés la garganta. La cabeza simboliza o representa el pensamiento. Y la garganta representa el habla. Ahí los jajamim nos enseñan que hay cinco sectores, vamos a llamarlo así, que participan en el habla. Uno en la garganta, otro en los labios, otro en la boca propiamente dicha, otro en la lengua y otro en los dientes. Y así se dividen en cinco todas las 27 letras del alfabeto hebreo. Y hay una obra maravillosa hecha por el Raúl Simpson, Rafael Ilsch, que toda la obra esa, que es muy filosófica de Alemania, que comentaría, y justo, mirá, justo este de Shabbat, estudié gran parte de lo que hay en Gipur con esa obra, ¿no? Rav Simpson, Rafael Ilsch, es una profundidad impresionante. Y él, todo lo que hace, es cambia las letras. La letra no se puede cambiar. Pero él, por ejemplo, como dijimos, las letras, hay letras labiales. Por ejemplo, la B, la B, la M y la P. Entonces, él hace estudios profundísimos y muy entendibles, no, inentendibles, muy entendibles, porque explica muy bien, lo sabe bajar a la tierra, como se dice. Cambiando las letras de lo que es la Torah, sin cambiar, porque acá no se cambia, a nivel explicativo, por las mismas letras que salen del mismo lugar. Por ejemplo, la B, la M y la P, que son letras labiales, él la cambia. Entonces, en vez de Bereshit, Bará, no hay que cambiar, repito, lo cambia a nivel explicativo. La Torah sigue siendo lo mismo. Bereshit Bará, en un principio, creó, la B, la palabra Bará, que es crear a partir de la nada, en latín se dice creación ex nihilo, que únicamente Allem lo puede hacer. Él agarra la B y la cambia por la P. ¿Bereshit? No, no, la B de Bará. Y la Aleph por una A, es decir, cambia como corresponde, son códigos, ¿no? Y queda Pará. Pará es Parúa, es descubrir. Descubrir quiere decir que justamente lo elegí, es decir, Allem tenía todo ese potencial y no había hecho el mundo, pero sin haberlo hecho es como si lo hubiera hecho, porque él tenía poder de hacerlo, ¿está bien? Y es como que descubrió eso a la humanidad o a los seres creados. El único creador es él, todos nosotros somos seres creados. Desde lo inerte, lo vegetal, lo animal y lo humano. Somos todos creados. El único creador es él, porque la palabra creador en hebreo, que es Boreh, es muy específica, que significa crear a partir de la nada. Crear a partir de algo tiene su nombre, Yotzer. Yotzer, por ejemplo, cuando llamas al hombre, ¿lo podía haber hecho de la nada? Sí, pero no quiso. Lo hizo a partir del polvo de la tierra. Entonces tenés a Shariyata, en lo que es el hombre, ¿ok? Gracias, querido. Entonces, crear a partir de algo es a Shariyata. Yata. Crear a partir de nada, bueno, él va cambiando la mente y se aprende en mucha profundidad. Entonces, acá se le reiza el amor, habla de dos órganos. Habla de la cabeza, que tiene que ver con el pensamiento. Y a su vez, no quiero marear, pero tenemos Jojma, Binada, que muchas veces lo desarrollamos ampliamente, humildemente también, que es Jojma, sabiduría, Binada, entendimiento y dad, conocimiento, que no es lo mismo. No es un juego de palabras, ni tampoco sinónimos. Uno lo usa así. Y la garganta, lo que es el habla, ¿no? Uno de los tantos. En letras, por ejemplo, decí M con la boca abierta. A ver. No podés. Decí L o lame sin usar la lengua. Decí las S sin no ser los dientes. Decí letra P sin cerrar los labios. No te salen, ¿entendés? Aunque se utilizan los cinco sectores que dije, principalmente un 80% va a ese órgano. Entonces, acá, en este caso dice que todas estas enseñanzas son muy importantes para la inteligencia y el habla. Y vemos en muchos lados también, que también se tiene que llevar a la acción, como es Mahajarva Dibur y Mase. Esto es la primera explicación. Esto lo dice el Malvin. El Rav Simpson, Rafael Irsh, recién mencionado, él trae que, como este pasuque está pegado a los anteriores, que hablaba de papá y mamá, y hablaba de Hashem, todopoderoso, que son los tres socios muy bien, que traen a la persona al mundo, según enseña la Gemara, Hashem pone la parte espiritual, y le da a papá y a la mamá la posibilidad de poner la parte, digamos, material, habla de que justamente las enseñanzas que los padres dan al comer, al dormir, al bañarse, al hablar, al enseñar en el momento de hablar, al enseñar en el momento de callar. Educación, eso es para la persona como una corona en la cabeza. Esto que se refiere inmediatamente a lo anterior, que se refiere a las enseñanzas de, en este caso directamente de nuestros padres, la familia dice, che, es una buena familia, hay costumbres que son cuanto más familiares, hay cosas muy personales de cada uno, que los hijos ven que, aún los mellizos no son iguales, pero hay cosas que son de la familia, hay familias que hablan de, che, hay algunas que son realmente muy, lamentablemente, muy atropellados, y capaz si lo tienen como un idioma de que peor lo que son, y no sé, tengo ese derecho para, hay otros que son maxi, mega, macro, super educados, que van a decirte, por favor, primero antes de decirte gracias, ¿entendés? Hay algunos que dicen, prefiero pedir perdón, y no pedir permiso, otros pedir permiso, y después disculpar, y no pedir permiso, y después disculpar, bueno, cada uno tendrá su bandera. Entonces, cuando vos lees todos los versículos, como hoy empecé el Shihur, que aunque nos tocaba el 9, empecé el 7, 8, porque hubo unido, dice el Ravish, que esto está conectado con lo anterior, que todos nuestros pensamientos, representados por la cabeza, y los deseos, y todo, el habla, que está representado, en este caso, con la garganta, esto es el legado de los padres. Y vemos que increíble, esto es de dos formas, o de varias formas. Una es, vos fijate, por cosas de la vida, a veces se dio, por una guerra, por una migración, que tal hijo no conoció al padre, pero no que tenía 3 años, no lo vio, no lo vio, viste que, por ejemplo, mi abuelito en el champ, capaz sin querer, o no sin querer, si sin saber, dejó embarazada a la esposa de 8 días, y se vino para acá a 2 años, bueno, pertenece a ver, y uno lo ve allá al hijo, eso es igual a tu papá, y perdoní fotos, estamos hablando que nada, era una pintura de plaza, ¿te acuerdas donde se pintaba la fotito de la plaza? Hay una genética física, y después hay como una genética espiritual, y después, como si tienen el mismo timbre de vos, ¿cómo puede ser? ¿Es Gilson vos tu papá? ¿entendés eso así? Y después hay una genética, que no es tan genética, que es de convivir con ellos, vos copiás, un poquitito, Excelente pregunta. ¿Ustedes dicen que los padres, más allá de la educación, que los padres producen? Me encantó la pregunta, vamos a repetirla para la gente que está más cerca acá, con el telefonito, pero más lejos de sentirlo. Pregunta acá a nuestro querido Fernando, si hay una genética espiritual. Voy a darte una respuesta, sí, y dos pruebas. Primer prueba. Aunque me crees, ¿no? Entonces no te voy a dar nada. Los Yehudim tienen genéticamente tres cualidades que están asociadas a la palabra Gebel. Baruja Gebel, que dice adulto, y son las primeras letras de lo que dice la humana, que hay una genética, que es Gomer Hasadim, Bayyanim y Rahmanim. Los Yehudim en esencia son Gomer Hasadim, Solidarios, Bayyanim, Vergonzosos, se refiere a no hacer a Berot, ¿está bien? En más medida, ¿no? Desfachatado, no, no me importa, ¿viste? Exacto. Y Rahmanim, Misericordioso. Si te digo la verdad, ya se estudió y ya está, pero yo no recuerdo haberle preguntado a sobrevivientes del holocausto, pero no geográfico, del campo de concentración, que vio como tiraban a un nene de un primer piso y de abajo le disparaba como un pato así, palabra del señor Bernardo Isch, a la Bayanón, que le preguntaron delante mío, ¿y usted qué haría si ve a la esposa del que mató a toda su familia con su bebé? Y el que hizo la pregunta paró ahí. Y me acuerdo yo textualmente acá en el Departamento de Libertador que él se quedó mirando a ver cómo seguía la pregunta. Pero de verdad, no es que no, no, tú a ver su naturalidad y cuál era la pregunta, le preguntó. No, no, pero entiende y se lo repetían y mire, usted sale del campo, lo liberan, como contó qué le pasó y de repente ve a la esposa que mató a su familia con un bebé, ¿qué le hace el bebé? Y se quedó congelado porque no era ningún inmaduro, no entendía la perversidad o la justicia, digamos así, de la pregunta que uno tiene. Ni se le cruzó por la cabeza, en esencia son rebanjamanis, no hay ir a matar y a vengarse a los pueblos que hicieron, vamos a vengarnos a los pueblos que hicieron la guerra de los seis días, no, no hay. Esto es como una genética espiritual a la cual echamos mano. ¿A lo justo no sería a la cárcel? Quizás no, 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 no porque sabés que viene de Boreolán y si no merecíamos ayer no lo hubiera mandado. Si uno a lo mejor vengase es superarse espiritualmente. Con respecto a la que preguntaste que seguimos desarrollando, hay una genética espiritual que todos dicen lo que habrá me lo que hay sangre y acá. Y vos fíjate, hay un jaján que explica así. Mirá que bueno que está esto. Hace unos días, apenas unos días el Rosh Hashaná en la amidad está dividida en tres. Malhuyot que habla que Dios es rey. Zihronot que le pedimos que recuerde nuestros actos para bien y en el ceder de la noche también y también le pedimos que recuerde el mérito de los Abot de nuestros antepasados en beneficio nuestro. Y Shofarot que habla de Shofar de Arsina y de Mashiaj. Pregunta Jajamim. ¿Rey sin pueblo? Si él no lo apoya y te tenés que ir en el incóndulo. Ahora, mirá ahora. Boron Zihronot la segunda. Zihronot te recuerdo. Yo le tengo que hacer acordar a Boron la verdad que suena como un insulto, como una falta de respeto porque si yo te hago, yo me paro y decirte Boron acordate de Mashman seguramente estoy pensando de que vos te olvidás de las cosas. Es como una es ofensivo. O más, capaz digo Boron recordá esto porque ¿quién más que Boron sabe la situación en que estás y sabe más cuál es tu solución? ¿También las preguntas terminan en el absurdo? Muy bien. La respuesta a esto es una respuesta fuertísima para tu excelente pregunta. ¿Cuál es? Que no le venimos a hacer recordar a él a Shemandame porque recordar que Abraham vino y atendió bien a los Marají. Nosotros lo tenemos que acordar porque, y más, una cuarta cuciera, una tercera cuciera, que ese día de Rusia que nos está juzgando recordar los actos de Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, David, Shomón, nos tiene que dar vergüenza porque no nos llegamos ni a la una chiquita del pie izquierdo. Entonces, no es para eso, es absurda. Es para que nosotros nos recordemos delante de Hashem en la vida de la responsabilidad de esa carga genética que tenemos que seguir explotándola. Porque si no es una semilla de mandarina escondida en un cajón. Tiene todo el potencial, pero si no la plantás no va a crecer. Por lo menos así lo estudié yo. ¿Está bien? Entonces, te dije que te iba a dar la respuesta, te dije sí, y te dije que te iba a dar Baruch Haageber y te dije esta del recuerdo. Quiere decir que hay una genética que se potencia. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el Ravir trae que esto es un poquitito cuando habló de cabeza y habló de los pensamientos, habló de la ganta, habló del habla y todo y de los deseos. Que esto es y tiene mucha influencia de los padres. Pero, 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 no usemos esto como una excusa. ¿Se acuerdan del famoso Macer que no lo voy a contar? Lo voy a nada más citar de aquella persona que se llamaba el Azhar Bendurdaya que había hecho todo lo que ayer dijo que no hagas y con mujeres prohibidas y todo. Entonces, en un momento esta señora le dice así como el aire que respire no vuelve a entrar en mí, vos tampoco tenés teyubán, no vas a entrar nunca al Ganene. Se dio cuenta y la Gemara dice que le pidió el sol, a la luna, le pidió el cielo, a las estrellas, le pidió las montañas. ¿Está bien? Hay Jajamín que estudiaba este Macer de una forma más profunda y le puso la cabeza entre sus pies, lloró, lloró, dijo esto depende de todo, dijeron no, estamos ocupados en otras cosas, lloró, hasta que se le fue el alma, dijo esto depende de mí, lloró, y el alma se fue en Teyubá y salió una voz celestial llamada Batkol, voz celestial, que dijo Rabí el Azhar Bendurdaya, no el Azhar Bendurdaya, este iba con cualquier mujer, este se llama Rabino, Rabino. El Rabino el Azhar Bendurdaya está invitado a la vida del mundo venidero, escuchó esto, quien, el jajam más grande de Israel, Rabí Udán así, y dijo, no solamente acepta la Teyubá de una persona que la adquiere en un segundo, sino que lo llama Rabino, ¿qué Rabino? ¿Qué Rabino enseñó? ¿sabes por qué? Porque Rabino enseñó y enseñó que nunca estará para la Teyubá. Ahora cuando preguntan, cuando vos ves ahí, dice, él agarró y habló y le dijo, sol y luna pidan por mí, montañas pidan por mí, estrellas pidan por mí, así piden, ¿no? Montañas, etcétera. La palabra Harín, Harín, es montañas, pero también se escribe igual que es Horín, que significa padres. Dice que cuando uno esté desculpable, primero, puede decir, no, pero esto es, te veo muy confesión, esto es de mi casa, a veces uno le echa la culpa, ¿entendés? Las victorias son cosas personales y las cosas que hice mal y esto es de familia. Son heredadas. ¿Cómo? Son heredadas. Son heredadas, es como dice acá, entonces no digo, porque la palabra Harín, Orín, después le dice la culpa a las estrellas, que son como los morín, porque los morín de la persona, en el escrito que fue a Raquía, los morín, los morín son comparados como estrellas, ¿está bien? Cuando dice sol y luna, ¿está bien? Y le echa la culpa, hasta que se encuentra que la persona depende de uno, ¿está bien? Muy bien. Interesante. Súper interesante. El miamblo es que se rabia Jacob Holly, explica de este Pazuc algo impresionante. Dice acá, el Pazuc mencionó dos joyas, dos tipos de joyas. Es como una guirnalda que se usaba en la cabeza, antes como a Raquía que iba a le regalar a la esposa, como si fuera, ¿viste lo que usa la novia? La Tiana. Tiana. Ahí está, está así, como una vinchita, esta vinchita Tiana y después mencionó como el collar de perlas, ¿no? Mirá la profundidad del miamblo es al ver las palabras de la profundidad del miamblo. ¿Está bien? Tenemos cabeza, pensamiento, garganta, habla, los padres. Ahora dice, mirá, el reloj acá está, yo me lo veo, mirá qué lindo, qué hora es, menos cuartos, tenía, pero, mi equipa no me la veo. Y si tengo una gargantilla, como dice Teruano, acá tampoco me la veo. Muy bien, la mujer acá se define, ¿no? Acá, el miamblo es, dice, acá hay algo fabuloso, te está enseñando más profundo, las dos cosas que mencionó, tanto de la inteligencia en la cabeza, que dijo Tiara, o esta vinchita, vos no te la ves, y una gargantilla, que también suena a la misma azúcar, así de chiquitito, tampoco te la ves. Así, y por eso no te van a gloriar, porque uno cuando te da algo, ahí lo muestra, ¿no? Dice así, la inteligencia tuya y tu buen habla va a tener éxito cuando vos no la andas mostrando por ahí, mirándola, ¿entendés? ¿Lo ves? Cuando vos sabés que lo tenés, algo así lo tengo, pero no lo ando demostrando por ahí, no lo veo, no tiene que ser un objeto de orgullo para los demás, es un objeto de herramienta, como se dice, para acercarme a la buena, con esta inteligencia yo veo esto, con este habla la puedo usar para, con el habla se puede dar vida, se puede matar, el mundo está hecho con el habla, entonces el meablo es, dice acá, ayer en el Pasú, el rey Salomón mencionó dos tipos de joyas que el mismo portador no las puede ver, no te das cuenta, no puedes ni ver de la tiara esta, la vinchita, ni tampoco de la gargantilla, porque es para no van a gloriarse de la sabiduría que tenés, normalmente en otros ámbitos de Hollywood, de fútbol, lo que vos quieras, es muy difícil ver que la grandeza vaya a compañía de humildad, es muy difícil ver, siempre es al revés, ahora nos saluda, ¿de qué te la das? ¿Está bien? La gente dice, la grande estira de lo que está diciendo acá, en este caso, Baruj Hashem, nos toca ver con los ojos si las cosas andan como se desarrollan normalmente, que una persona grande en Torah y grande en actos, si lo hace la Shem Shemaim, si lo hace en honor a Hashem, cuando más grande es en ese tipo de actos, más humildez, y esto es lo que dice acá, no mencionó dos joyas así nomás, cosas que no se ven, para que vos no te lo andes mirando, mirá, ahora me voy a vanagloriar por esto que tengo, no te lo andes mirando, ¿entendés? Vos fijate el nombre, una vez me lo enseñó un señor muy dulce, padre, un querido amigo mío, el papá de Sion Suárez, el señor David Suárez, Shalom, me enseñó que esto está en el nombre de Hashem, porque hay una frase de la Gemana, dice, cuando más ves la grandeza de Hashem, más ves su humildad, se acerca la matemática, escuchá, cuando más ves la grandeza de Hashem, ves la humildad, mirá este, con un detalle, eso se entiende, lo mismo, ¿no? Hashem, si uno se va a managloriar a hacer cosas con lo que Hashem mando, imagínate Hashem que hizo las cosas de la nada, ¿no? Bueno, y así es al revés, la humildad, primero, vos agarrás el nombre de Hashem, suma 26, ¿no? ¿y hoy qué va a qué? 26, 2 más 6, 8, agarrás el número, progresión, ahora duplicá el nombre de Hashem, agrandás el número de Hashem, cuando más grande es el número de Hashem, ahora ganás, 10 y 26, 52, 5 y 2, 7, cuanto más grande, más chico es el número, directo, ahora ganás 3 veces el número de Hashem y ahí van a parar, pero sigue, tenés, no, 78, ¿correcto? Sí, ahora, 7, 8, 15, 5 y 1, 6, ahí tenés, 8, 7, cuando más ves su grandeza, más justo va progresivamente para abajo, muy bien, 6, ¿pero qué quiere decir el milagro? 150, 130, muy bien, normalmente, si vos vas hoy a un país como Rusia o en la época de Stalin y Machu Mota, todo el, la presencia de ellos estaban en las banderas, en monumentos, ¿entendés? en todo el mundo, ¿cómo es este mundo? Olam, Olam, presta mucha atención, Olam significa oculto, no desaparecido, porque Hashem está, Barujatá Hashem, lo que no melej, A Olam, sos rey del mundo, por un lado Hashem se escribe de una manera y lo mencionamos de otra, se escribe una Iot, una Hei, una Babi, una Hei, y decimos Amonai, no es lo que está escrito, ahí dice otra cosa, porque vemos sus acciones, pero no vemos su presencia, Hashem quiere que sea así, ¿entendés? Esa es la humildad, que él está, es increíble, hay rotación, traslación, vida, hay un montón de efectos, lo que vos quieras que, se ve, no se hizo solo todo esto, pero él mantiene su facilidad visual, digamos, acá estoy, acá estoy, ¿entendés? Muy bien, pasalo, pasalo a otra esfera, pasalo a otra esfera, a una esfera, como te dije, política o algo, alguien que, este, hace algo importante, lo hace saber en todo, en todas las cosas, esto lo donó, tal millonario, esto lo hizo, este tal político, entendés, saca la foto, pone, bueno, Hashem, cuando más hace, hasta, la grandeza de Hashem, lo podés ver en una molécula de agua, ¿entendés? Que no ver si no, no, cuanto más hace, no sufrido está, es humildad, enseña la humildad, nosotros tenemos una obligación de la Torah, sobre la cual el Rambam, Maimonés, hizo todo un tratado, que es, vea lahtav y rajav, caminará sus caminos, y ver como Hashem, se comportó, imitarlo, ahí tenés una, otra vez, por ejemplo, él fue a visitar a Abraham Abino, estaba enfermo, ¿sí o no? Abraham Abino estaba enfermo, en el tercer día, el más dolorido, y él lo vino a visitar, todo ahí, después mandó a Abraham Abino, primero vino Borolán, estaba en la paraya, y dice, Bayerá, Hashem, velo en el mambré, y yo he petajado, el con el mambré, la paraya empieza a que ayer le estaba a visitar, y está hablando, y se aprende muchas cosas, hablando a Borolán, Hashem, y viene, te invitó, y dice, Borolán, aguarda un poco, aguantame, y de ahí se aprende que es más grande, atender a visitas, que atender a Borolán, ¿ok? Entonces, ahora de repente, che, hay más diferencia entre vos y tu empleado, que entre Borolán y Abraham Abino, y Borolán y Oralán, entonces, así, toda la Torah, aprendes, da sin pedir nada a cambio, perdona, hace yalón, todo eso, humildad, José Cogarú por la pregunta, muy bien, y la influencia de los padres, mira, no me acuerdo el nombre de rap, pero lo voy a poner más, lo leí, lo conté muchas veces, de que un rap, muy famoso, no hay un cuentito, dicen que un rap muy famoso, pero lo leí con nombre y apellido, después me erró el problema mío, que me lo olvidé, era el aniversario, él ya se ha tenido 80 años, y el padre había muerto, hace 50 y pico de años, 60, está bien, ese es el día del aniversario, con todo respeto, veo que siempre venimos, al aniversario, de todo, el rap de Bette Knesset, y dice, el rap contó la historia, yo lo recuerdo un poquitito, cortita, es un masé muy famoso, muy famoso, de que, él se acuerda, cuando era chiquito, tenía 7 años, y el melamed, el melamed de su maestro, que venía, que él iba a la casa, a aprender, le dijo, mira, dale este papelito a tu papá, no te olvidás, no, y él agarró, y lo abrió en el camino, está mal, pero lo abrió, y decía, sabes cuánto te aprecio, pero no puedo aguantar más, 6 meses, sin cobrar, lo que, la mensualidad, no era un colegio, ¿entendés? y si ya, la semana que viene, se vio que el padre, se hizo mucha mala sangre, y vivía en un lugar de Rusia, en mucho frío, y, el padre tuvo, consensuó con su esposa, si, estaba bien, le habían fabricado hornitos, hornos, para calentar la casa, y le habían pedido, porque se habían acabado, las baldosas, refractar, y todas esas cosas, entonces, consensuó con la esposa, si vale la pena, la educación de su hijo, y no sabía que iba a ser, era un ravegador, pero, y le damos el hornito nuestro, y le damos el hornito, y con esto pagamos, 6 meses, la motorá, más 6 meses adelantado, la esposa dijo sí, entonces fueron y hicieron así, y dice, yo no me olvido, y si estoy llorando, ¿por qué estoy llorando? porque no me olvido, como el frío nos comía los huesos, y todo, para que yo sea, un chico que estudie en Torah, ¿y por qué lloro? porque hoy, me agarró un poco de vagancia, con hogar a leña, con la frazadita, dijo, no, mejor me quedo, me hace un poquito de frío, entonces, tenía que ver, es que como te estudiamos, estas son las coronas que te quedan, cuando uno se acuerda, de lo que un padre se comportaba, yo me acuerdo, la palabra caballero, cuando escuché por primera vez, ¿cuándo fue? que con Sancho Panza, y Don Quijote, no, me encantaba ir al negocio, de mi papá, y hacía cartelito, lo ponía en el vidrio, me daba caboda, aunque capaz estaba medio prolijo, pero después hacía así, con una oferta, ¿viste qué sé yo? y en un momento, una señora vino a comprar una colchado Camaro, que valía, en ese momento, 25 pesos, y la señora dice, me encanta, que me ayudase, yo ya abría, me encantaba vender, así, que eso, en ese momento, y la señora, y ya era como mi primer venta, ¿no? una cosa de locos, y cuando la señora pasa por la caja, abre la cartera, una señora mayor, de más de 80 años, saca 10 veces más de lo que vale, y pagaba 250, puede pasar a una persona grande, 250, porque hay cosas que ya uno pierde, entonces empezó a pagar, y te van a ser 250, 2.500, el número real era este que te estoy diciendo, 25 y 250, y mi papá me miró, y yo lo miré, y nos dimos cuenta directamente, porque ya con 3 billetes pagaba todo, 3 de 10 y ya está, y seguía, y seguía, y seguía, entonces mi papá peló, y yo estaba ahí atento total, esto me marcó, mirá, hoy pasaron de eso, 48 años, 47 años, yo lo tengo filmado, este, y la señora con mucho esfuerzo, se veía que una mujer, viste, mano de trabajador, así de costurero, lo que sea, entonces en ese momento, mi papá dijo, señora, usted quiere uno o quiere 10, me acuerdo, dijo así, quiero uno o quiere 10, dice, no, una sola, se le está pagando 10, y la señora se puso a llorar, y me miré, dice, es su hijo, el chico, sí, y dice, tu papá es un caballero, y yo no sabía, que el caballero era un quijote, ¿me entendés? Digo, la armadura, viste, bueno, y ni a niña, y de volver, y de volver, pero volve, así el mundo ve, que eso te deja marcado, para toda la vida, y la paz uno no sabe, todas estas cosas que te pasan, hace que te pasen, y en algún momento, vos la vas a usar, mirá David Amelec, David Amelec, yo no digo algo, que yo, mirá, yo no me doy cuenta, no me doy cuenta de nada, estudio y veo, David Amelec, imagínense esto, se va a imaginarse, cuando te la vuelve, todo el campo de guerra, ahí en el norte de Israel, lleno de filisteos, lleno de Yehudim, un gigante de más de tres metros, llamado Goliath, dejemos el sensacionalismo, pero imagínatelo, insultando todo el día, a pueblo de Israel, y nadie quería luchar, y dijo, ¿sabes qué? En vez de luchar, mil contra mil, seis mil, contra seis mil, ochenta mil, contra cuarenta mil, lucha uno con uno, uno que se atreve a Goliath, y después el pueblo que pierde, se yuyuga al otro, listo, exacto, y él, ni siquiera estaba en la línea de guerra, era un pibe que tenía doce años, pibe, a propósito pibe, ni estaba ahí, el padre nos mandó a buscar una comida, y yo, y yo, y veo a uno que insulta, ¿qué hace para todo? Hacía a Jane, el pueblo de Israel, una cosa de loco, y nadie quería ir, y todo, uy, como si tenés miedo, y yo lo enfrento, y claro, si lo que tiene, arma invisible, la M16, la UCI, no, la piedrita, dentro de la onda, cuando se presenta, se empiezan a reír, y dice, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo no? A ver, currículum, lo que dirán, a ver, ¿cuál es tu currículum? Y él era pastor, y entonces habla, y dice, algo que eran desgracias para él, una vez, yo soy pastor, y cuido muy bien las horas, vos fijate, Dios es mi pastor, no me faltará, mis moros de Shabbat, mis moros de vida, donde hay una universidad, y dice, una vez vino un león, y hasta le abrí así, y le rompí la quijada, y lo maté con las manos, y después celoso, muy bien, acá está, las dos cosas, la vida media, esto lo había pasado, era como una desgracia, que estaba a punto de morir, era totalmente verdad, había un león, que no voy a explicar, pero el padre lo mandaba, el padre no quería que viva, por X causa quería que se muera ahí, y lo mandó, exacto, y ahí, entonces vio que eso, que eran como dos desgracias, ahora eso le da fuerza, dice, mira, este no va a ser más fuerte, ni que león, ni que loso, y eso lo llevó, ¿entendés? Todo eso te queda grabado, y al final, te puso a pasar, así también, ¿eh? Sí, sí, hay toda una historia gigante, para contar, impresionante, que, con esto te digo todo, y ya, que era un sándir, que no pecó nunca, cuando el profeta, Samuel en castellano, Samuel en hebreo, le dice, prepará tus hijos, en la puerta de la carpa, porque uno de sus hijos, tuyo, rey de Israel, lo prepara todo, y él se prepara con ese cuerno, que es para ungir, ungir, con aceite de oliva, y te lo voy a decir, un idioma moderno, y se paraba al lado, y no le agarraba el wifi, dice, no sentía, dice, están todos, sí, están todos acá, se para el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, no, pero todos, hay uno, pero olvidate, no tiene nada que ver, aparte tenía miedo, que era como Sapo, era todo colorado, rulo, rojo, era muy parecido, físicamente, a lo que está descrito, de Sapo, cuando lo trae, estos, ¿está bien? Por eso, hay que estudiarlo, entonces, todo esto, vimos acá, por lo menos por ahora, vamos a seguir, que habla de pensamiento, habla de la palabra, todo esto, y que uno, si tiene esto, tiene ese sedón, de poder transmitir, de poder explicar, o sos inteligente, tiene que ser como la, ¿cómo dijiste? la tiara, la tiara, o, yo le dije, la novia, o como la gargantilla, que no, no te la ve, no, no, no te maté, porque el orgullo, es uno de los peores, de los peores enemigos de la persona, exactamente, y, otra cosa más, dice, la cadena, está compuesta de labones, sabiendo que, uno la va a conseguir, la sabiduría, paso a paso, esto no puede pasar shopping, me da sabiduría, no, teniste el pelo de color, comprate una campera, comprate un zapato, pero, ¿me da sabiduría? No hay, un paso más, ahora, entonces, trae, este tema, que es muy importante, que dijimos de la inteligencia, y la sabiduría, y el habla, ahora dice un paso muy chiquitito, consejo, que parece simple, y es simple, pero la raíz de muchas adicciones, y problemas familiares, y vidas que se pierden, dice, vení, vení, que es el hijo mío, siempre habla con mucha dulzura, y, y, fatuja, jataí, al tobe, hijo mío, si te seducen los pecadores, no acepten, no trances, no acepten directamente, hijo mío, viste cuando el papá le dice al hijo, mirá, ya tenés tantos años, me vas a manejar, tenés calle, la calle es peligrosa, hay cosas buenas, hay cosas buenas, ¿qué tiene calle? puede ser, coge pago la vida, ciertas cosas, aquel que hoy hizo un drogadito, bueno, empezó, una probadita, con un aroma capaz, pero hizo una pregunta de más, una pregunta de menos, hace adicciones, tenés ludopatía, arruina a él, arruina a su hermano, arruina a su familia, cuántas cosas, lo más, el padre, la madre, cuántas cosas, empieza con un conceptito así, el tema de la putrefacción, vos agarrás, tenés un cajón con 400 duranos, y ponés uno que está mal, no gana con 400 a uno, venía la semana, tenés todo eso, el estado de descomposición, por este que entró, entonces hay que tener cuidado, entonces viene al papá y le dice, querido, si te seduce, la palabra que está usada, y fatuja, es penifte, le va a gem, vos fijate, en el yema venís, en el ganedén, espectacular, ve a sasta de ganeja, ve a tiroshejav, y se vas a juntar, ve a quaterno en castellano, ve allá, si escuchás todo bárbaro, y cumplís, ve a sasta de ganeja, vas a juntar todo tu trigo, ve a tiroshejav, ve a tizarej, y todo el fruto del campo, de los árboles, y llámele a la gente, cuidadito, penifte, esta palabra, penifte, No te dejes seducir Un poquito Lev a oje Lev es corazón El corazón Que es Lev, es la primera y última letra de la Torah Increíble lo que te voy a contar El corazón del ángel se llama Lev Nunca vi un ángel pero así está escrito en los libros El corazón Del ser humano Se llama Lev No Lev, le agregan una letra más Como que se llamaría Corazón Lev es corazón Vamos a hacer un poquito de ejercicio Porque nos acostumbramos a hablar así Sefer es un libro Tu libro se dice Cifreja Shulhan Mesa Tuya Shulhaneja Lev Es corazón No Tiene que ser Lev Libeja Seguí igual Shulhan Shulhaneja Lev Libeja Y dice ahora sí Lev vapeja Te agrego una B Pregunta al imán ¿Qué es eso? Agrega la B La B que es Dos Uno, dos La segunda letra Instinto del bien Distinto del mal Exacto Exacto Pero bueno Se acostumbró a decir Pero dice Lev Entendés Como que el corazón De la imán Es Lev Que es el de la vaca Hiciendo una decisión En su momento En biología Tercer año Pedro Salud Y Lev Le vapeja En su corazón De la persona Entonces Venís En un Shema Precioso Gané En la tierra Cuidadito No sea cosa Que te Seducir Y te vas a desviar Y vas a salir De la cría A dioses extraños Que no existen Y vas a apostar De ellos Y lo que sigue Habla de muerte Y es el Shema Que tenemos que decir Voz baja Que ni se escuche Casi Porque son No bendiciones Para no llamar La maldición Y venías Dos centímetros Más arriba Estás en el anhelo Entonces Entonces ¿Sabés cómo empieza todo? Seducción Tenés mucho cuidado Seducción Muestra ¿Qué muestra? Acá Este mundo En la Guimara Es llamado Increíble Alma Aunque es maravilloso Hay que cuidarlo Y disfrutarlo Alma de Shikra El mundo mentiroso Una vez en física Una vez en física Y por favor Esto es lo que Investigan bien Buscando la verdad No la conveniencia Lo pueden ver En física Vos ves Por ejemplo Yo digo Este libro es azul Y no por hablar Cosa rara Es de todos los colores Y como no es azul Es lo que refleja Entonces yo lo catalogo Por lo que justamente No es Es así Lo que es la visión humana Se llama así Refleja el color Que no es Hay variación Con el blanco Y el negro Es otra cosa Que el blanco Son todos los colores Y el negro Es vacío De ninguno Como el marrón Esto es en luces La mezcla De todos los colores De blanco En luces Pero en lo que es pintura Se hace marrón Que es el color tierra Etcétera Ahora Esto es amarillo Porque no es amarillo Y justo que refleja Es amarillo Es decir Refleja Vos sacás una foto Un espejismo Y vos decís Es agua Mirá Yo veo esto Y es alma de shikra Muestra lo que no es Y acá también La seducción es así Entonces te dice ¿Sabés qué? Cortá la raíz Querido hijo mío Te quiero con toda mi alma ¿Sabés qué? Y mi fatuja es jataín Si te seducen Los pecadores En este caso jataín Me está colocando un punto Porque jataín Quiere decir pecados Acá es jataín Con un punto Se pronuncia casi igual Apretando un poco más La teca En castellano no existe Duplicar las consonantes Como decimos Shabbat, shalom Shabbat, shalom Dos consonantes Los acentos son las vocales Normalmente en español En hebreo existe Acento en consonante Que es duplicar la letra Jataín, alto B Si los pecadores Te seducen No trances Aunque te parezca Que le vaya bien Y pobre de vos Que te privas de esto No trances Querido Como en Shofar Te explicamos Ellos agarran el camino Corto pero largo Corto porque parece corto Pero largo porque al final No se llega a ningún lado La Torata dice El camino largo Hacer ser de pesas Larga Pero es corto Porque llega donde corresponde Muy bien La persona no debe Ni trancear Vos fijate El rey David Recién mencionado Escribió el Tehillim El Tehillim Tiene 150 capítulos El primer versículo Del primer capítulo Habla justo de esto Tiene tres verbos Y dice Dice tres verbos Dichosa la persona Que no caminó Con los perversos Que no se paró Con los malvados Y con los malhechones No se sentó Pregunta ¿Por qué tres verbos? Sí Porque si estás con la persona No adecuada Primero no Hablaste Si nomás Te seduce Pará un poquito La esquina Dijiste algo interesante Me interesa Y después terminás Sentado en la misma mesa Entonces tenés que tener cuidado Porque al principio Se llama caminante Después parado Y después ya sentado No se sienta Cualquiera en la mesa Tú y viene a tu casa ¿Ok? A ver Yo puedo Compar con el señor Que puedo tener Muy buena educación Con el señor Que me hizo el cerramiento En mi casa Pero no lo voy a invitar El Shabbat a mi casa Entonces más sentarnos Bueno tenés cuidado Justamente Con la hermosura De enseñanza Que tiene Tehillim ¿Qué me dice? Los Salmos Que lo lee Obama también Bush Leían Te recuerdo ¿Te acuerdas De la Torre Gemela? Dijo Pesukim Directo Afiru Ayer Milet Dijo Pesukim De Yaya Y todo ¿Cómo? Exacto Vos tenés ahí Pasú Lo primero que dice Mele Sur me la va a hacer Apartate más El bien Y acá también dice Hijo mío Del mal No tracé No empieces ni a escuchar ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que empezás a escuchar Cuando yo preparaba El Pesuk Me anoté Que pasó en España Pasó en España Nosotros cuando fuimos A España En Netiví y Yurú Cuando organizamos En el año 2010 Un viaje con la Familia Keila Fuimos a Barcelona Donde hubo 687 años De ausencia Hubo Gui Que blanca ¿Te acuerdas? Oscar Baré Darío Shakar Darío Sardín De una familia De acá De Argentina Y primero fuimos A Barcelona En Barcelona Hubo 687 años De ausencia Judía Una tintorería Iba a hacer una reforma Empezó a rasqueter Y encontró Encontró un kniz A dos pisos bajo tierra Que hoy lo visitás ¿Está bien? Bueno Ausencia absoluta Hay un lugar que se llama El Cal Lo llaman El Cal Lo llaman El Cal Pero es de Vida del Cajal Vos te parás Así a esta distancia De la Catedral De la Catedral Mirás para allá Y a unos cuantos kilómetros Lo ves con tus ojos Hay un monte Que se dice ¿Vas a Mar del Plata Y ves de marcarse? Sí No La Catedral De Barcelona Mamás No me acuerdo ¿Cómo se llama? Es la Catedral Ahí está Muy bien Y de este lado Mirás así Dice Ese es el monte Montjuic Montjuic es el monte De los judíos Ahí estaban los cementerios Como hubo ausencia Vos ves que El 70% Tú lo podés sacar De un video cualquiera El 70% De la Catedral Está revestida Con letras en hebreo De lápidas Impresionante Bueno Y ahí cuando ganaban A la gente En la Inquisición En el año 1492 Todo Lo acusaban Como salió De cosas que no hacía Y la gente revelaba Entonces Viene la Mishnah Y dice Sé estricto En cumplir una Mishnah Fácil Como difícil Porque qué fácil Y difícil Ahora vas a ver Vino uno Lo pusieron preso Y le dijeron Te dejamos libre Con una condición Que hagas Una de estas tres pecados Le elegí vos O tomes este vino No cayer Que los rabinos prohibieron O comas Esta pata De jazir De jamón O que tengas Una relación prohibida Dijo Eso es ni loco Lo digo Andamiento Tarefa Pero es ni loco Y esto Que se yo Tomarme Esta dama Juana Que los jajamín Prohibieron No hay para tanto Cuenta el membro Es Tomó la dama Juana Comió el jamoncito Y terminó Con el tercer capítulo También Uno se ríe Pero es para llorar Entonces te dice Porque esto es lo que dice Frenate antes Fijate Frenate No trances con ellos Esto es lo que dice acá También No entablar conversación Ahí está Dice Sexual No entablar Yo me acuerdo Cuando estaba preparado Como voy a decir Ojo con el llamado De la penitenciaría Para los Yehudim Que están aquí Escuchando Y no saben lo que es Acá en Argentina Porque hay gente Que ve acá de Miami Tatil De Tabaleria Está llegado Acá increíblemente Dentro de la cárcel Hacen miles y miles De dólares Llaman con un teléfono Y son expertos En adivinar Lo que pensás Y de la poca palabrita Que decís Te hacen todo el mundo Si llama una señora Generalmente grande Hola ¿Cómo le va? Bien Habla un amigo de su hijo Y ya le dijo ¿De quién? De Isaacito O de Ricardo O sea le dijo Somos amigos de los dos No ¿Y cómo están? Ah De eso le queremos hablar Que Isaacito Tuve un accidente Y te hacen todo un así Y después dice Salí afuera Va a pasar una moto Color verde Dejale Esto pasó Acá con gente La que irá A una cuadra Y le pasa todo Pero a mí no me va a pasar Y a mí me pasó Me llaman Y yo sabía Yo me acuerdo Estaba escribiendo El Sefer Torah No interrumpía Pero en un momento paré Me llaman Atiendo el teléfono Hola ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien Bien Sí Bueno Te llamo Acá hay un problemita Y un accidente Y un pariente tuyo Que lo único que dice Es tu nombre Y te llama Sí Esto y lo otro Y ¿Pero cuál? ¿Qué nombre dice? Y te empiezas Con lo poco que decís Son expertos En envolverte Y a gente Que te sacaron Miles y miles de dólares En el canal argentino Entonces te dice acá Directamente No entablez conversación No hay que hablar No hay que hablar ¿Por qué? Porque ya te la ganan ¿Está bien? Directamente Tienen argumentos Impresionantes Eso se llama Los celulares De la penitenciaria Entonces Hoy Vamos a terminar hasta ahí Resumen Del estudio El día de hoy Importante el pensamiento Importante el habla No tener orgullo de eso Tener conciencia Que lo tenés Porque yo siento Que tengo esta La bichita Que tenía también De la novia Y la gargantilla Así como la sabiduría El habla Pero no me tiene que No me tiene que no Así como esto Viene de a poquito Se adquiere de a poquito Y saber que estas Costumbres Se adquieren Mucho de la familia Los padres Y saber También transmitirlo A nuestros hijos Cómo hablar Cómo comportarse Cómo tratar a la gente Y todo eso te acompaña Pero en la calle A veces está Con gente Un poquito No puede echarle la culpa A los demás Con gente no tan deseable Y costumbres no buenas Entonces te dice Directamente Querido No trances Directamente no Porque Vas a empequeñecer Lo que es algo muy grande Y eso te puede hacer muy mal Por eso Y te trata con cariño Vení Hijo mío Si te seduce No trances Directamente Porque ellos saben Cómo hacer Bueno A todos los presentes Aquí Y acá Que seas inscriptos Y sellados En el libro de la vida El día de más tefilot En el mundo Es el día de Yom Kippur Que hacemos Arvid Shahrid Musaf Minjá Y Neirá Y en esas cinco tefilot Hacemos 26 veces Amoná Amoná Y le pedimos A Shem Perdón Pero algo muy importante Dice la Torah Y el Rambam Lo trae en el Lajá Este día Les voy a perdonar Los pecados Que hicieron contra mí Dice Shem No comiste que ayer Hacé los procesos De Shuvá Yo te perdono No respétate El Shavá Yo te perdono Pero hiciste pecado Contra el prójimo Yo no te los perdono Te los va a tener Que perdonar Y es imposible Relación entre hermanos Padres e hijos Amigos De que no haya habido Un roce En marido y mujer Está bien No haya habido roces Por eso El verdadero Yom Kippur Es antes Cuando uno prepara Todo eso Y pide Ya disculpa a todos Ya hasta luego No 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 Sabes que tienen problemas Pide como corresponde Espera No me tiene interesado Está dolido Y tengo una pared De humedad Hay que rejetear A veces hay que induir A veces hay que pintar A veces hay que poner fijador A veces sellador Y después una segunda capa Y después un poco de látex brillante Porque no queda igual que antes ¿Ok? Puede quedar mejor Pero hay que hacer un tratamiento Así también para pasar Con Kippur Hay que arreglar las cosas En casa primero Así que si en este ámbito Dije cosas que no le gustaron Les pido humildemente disculpas Y si me evití de decir cosas Que necesitaron escuchar También pido disculpas Yo perdono a todos Que no me hicieron nada Bueno Baruja, Dunay, Leblán Amigame Además Javi Voy a liberar acá los micrófonos Que tal ¿Cuánta gente va a lo que está haciendo? Altegría Saludos a David Gracias queridos Después les voy a mandar Dos whatsapp Porque me hizo acordar De dos historias de mi viejo Alaycumbaco Eso que pasó ahora Es lo que dice Risa Loma Saludos por Rafa Bueno Saludos Gracias Morayay Saludos a mi hija Mónica Fatimato va Fatimato va El mejor radio Fatimato va El día Gracias Fatimato va Fatimato va Gracias queridos Gracias queridos Mario y Raquel Tamisa Berín Fatimato Gracias Fatimato va Para todos Fatimato va Amén 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 Feliz 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 Leo Simerman Sarita y Freddy Simerman Amorayayay Bueno Que ayer les dé Larga vida Amén Fatimato va Para todos Fatimato va Que sea Larga vida Amén Gracias Fatimato va Saludos a toda la familia Fatimato va Gracias mi querido Fatimato va Fatimato va Fatimato va Fatimato va